Muy buenas, en este vídeo explicaré qué es la entropía, ¿vale? Bueno, pues la entropía es la posición de las partículas de un objeto o bien el desorden de su estado inicial, ¿no? Es decir, cuando cambian, por ejemplo, tenemos unas bolas de un color, por ejemplo, azul y otras amarillas cuando las separamos o las juntamos, entonces cambian su posición porque ya no están agrupadas, ¿no? Vale, bueno, pues voy a mostraros una fórmula, como siempre, para que lo entendáis mejor. Vale, también hay un fenómeno que se conocería como desegregación que ocurre cuando no se puede volver o quizá el estado de las partículas es irreversible, o sea, no podemos volver al estado anterior, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos la aceleración, tenemos otra vez también la aceleración por 4, r, altura, etc. La carga menos la carga, menos la carga, por temperatura crítica, carga también tenemos aquí, menos 0. Vale, esta sería una fórmula, aquí tendríamos otra fórmula. Vale, tenemos distancia por número de átomos, distancia por carga, distancia por altura, partido por tiempo, distancia por carga, por la cero, partido por tiempo, carga partido por tiempo, estos son los más comunes, ¿no? Lo que nos explica que tanto la carga de protones como la altura o la posición, en un alto número de átomos, influyen, ¿no? Bueno, si os sale la luz, pues sí, adiós.